Allá en campos de corrientes, frente a un aristo rodero, he engreído un toro pampa, daban la tierra sus guampas insultándole a un oeo. Se hace un caro junto al monte, iniciándose aquí el duelo, le echó en vestidas y aguampas, y a pezuñas que levantan el pulgo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluche como un charco de la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa finos en la hacienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!